En visita por la capital del estado para encabezar los trabajos de la Jornada Nacional de Alimentación, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mid, reconoció el trabajo del gobernador José Francisco Olvera para el combate a la pobreza en la entidad. Durante el encuentro que tuvo lugar en el estadio de béisbol Alfonso Corona del Rosal, el secretario de Desarrollo Social y el jefe del Ejecutivo Estatal, entregaron apoyos a familias de las regiones marginadas del estado y a agrupaciones civiles que impulsan proyectos para combatir la pobreza. Luego de referir que más allá de mediciones, el reto es dotar de alimentación sana a 36 millones de mexicanos. El funcionario federal añadió que en ese sentido es de reconocer que en Hidalgo hay más salud. Por su parte, Olvera Ruiz refirió que en su administración se han logrado disminuir los índices de pobreza y nutrición. Con información de Jaime Reinalde e Imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.